No, bueno, yo fui electo por el pueblo de Jalisco y en ese sentido, para mí, si cumplen las tareas legislativas, es mi obligación, una vez que cumpla mi compromiso con mi compañera de fórmula. Oiga, pero estar del otro lado no le afectaría con el partido que le pusieran trabas para retornar? Con el PRI. Bueno, yo no pienso retornar al PRI. Pero para regresar, ¿qué me refiero a...? No, los diputados somos electos por el pueblo, yo gané un distrito con la voluntad popular, he respondido a una serie de principios que coinciden con los del Partido Revolucionario Institucional y en ese sentido yo puedo regresar cualquier día porque los diputados no somos electos por los partidos, somos electos por el pueblo de México. ¿Ya tiene fecha? A finales del mes de marzo estaría regresando por ahí por el día 26, 27 de marzo. Oiga, y sobre esta situación con el PRI, ¿ya recibió su notificación de expulsión? Porque pues decían que al apoyar a otro candidato pues automáticamente se le expulsaría. Mira, lo que ha recibido es el respaldo de muchos PRIistas a lo largo y ancho del Estado de Jalisco que se están sumando para apoyar a Enrique Alfaro. Creo que eso es lo más valioso porque nos vamos enfilando hacia la elección del primero de junio con todas las posibilidades de triunfo. ¿Regresaría como diputado independiente? Regresaría, bueno, yo a principio tengo pensado regresar como diputado independiente.